¿Te gustan los autos, la velocidad, las carreras? Entonces el episodio de hoy te va a encantar porque hoy tenemos top 10 de películas de autos que no son rápido y furioso. Igual ya sabes que tenemos las mejores recomendaciones para este fin de semana para que ver en el cine o en tus plataformas favoritas de streaming. Y las 5 noticias de las que te tienes que enterar del mundo del cine con Lalo. Yo soy Pitman Sur. Yo soy Romina Mondragón. Y yo soy Lalo Álvarez. Y él... ¡Ay, qué mijo! ¡Esto es sin a bordo! ¡Comenzamos! ¡Súbete! Ese, súbete. Para nuestro top del episodio de hoy hicimos una selección de películas que te contagiarán la emoción de conducir un auto a alta velocidad por una carretera mientras escapas de la policía o de un grupo de mafiosos que quieren matarte o la emoción de tu última carrera de la temporada cuando estás empatado en puntos con otros 3 corredoras. Nuestra selección de 10 películas de autos que no son necesariamente rápido y furioso. En el puesto número 10 de nuestra lista tenemos a la única película animada de este top Cars dirigida por John Lasseter y nominada a dos premios Oscar. Cars cuenta la historia del Rayo McQueen el novato sensación de la Copa Pistón que logró sorprender a la audiencia por su estilo agresivo y muy enfocado a ganar. Pero por culpa de su ego empata la última carrera cuando se sentía ya campeón. Todo por querer ganar la carrera con una mayor ventaja y querer humillar a sus rivales. En camino a la carrera de desempate en California el Rayo McQueen se perderá en la ruta 66. Una ruta que estaba olvidada por el mundo pero donde conocerá a Mate, Sally, Doc Hudson y otros personajes que le darán varias lecciones de vida que lo ayudarán no solo a ser un mejor corredor sino también un mejor auto. Cars nos da lecciones sobre la amistad, la humildad y la inteligencia emocional. Todo esto sin dejar de ser una muy buena película de autos con carreras emocionantes acompañadas de una excelente banda sonora. Garantía de Pixar. Aunque no me gusta ver películas que me hagan llorar sin duda hago una excepción con nuestro puesto número 9 The Art of Racing in the Rain o por su título en español Mi Amigo Enzo basada en el bestseller con el mismo título The Cardstain. Esta película cuenta desde la perspectiva de Enzo un Golden Retriever Los Años de Amistad junto a Denny un piloto de carreras que lo bautizó en honor a Enzo Ferrari. Sin duda una de mis películas favoritas de este top pues destaca una mezcla entre la vida de este hombre como corredor no tan exitoso pero con muchísimo potencial y su vida compartida con un perro que actúa casi humano. De esta manera así como esta cinta le llega a los amantes de los carros mueve con aún más fuerza a los amantes de los perros. Una cualidad a recalcar es que Enzo no siempre es el protagonista ni sobre él recae la mayor importancia de lo que acontece en pantalla pero sí nos narra la película y nos muestra su filosofía sobre la vida desde su visión a cuatro patas todo con la reconocible voz de Kevin Costner. Esta película familiar es un must en la lista de aquellos amantes de los autos que además tienen un vínculo fuerte con sus mascotas. No muy querida por los críticos pero sí por los fans del automovilismo llega a nuestro listado Days of Thunder con el señor Tom Cruise Robert Duvall y una muy joven y hermosa Nicole Kidman. Con un ritmo vertiginoso inicia esta película que narra la historia de Cole Trickle un joven y sexy Tom Cruise quien interpreta a este ex piloto de la serie indie que ha llegado a un nuevo equipo en la NASCAR prometiendo ganar la gran carrera de las 500 millas de Daytona. El talento de este joven promete sin embargo pronto se da cuenta que lo que se necesita para ganar en NASCAR es muy diferente de lo que estaba acostumbrado a hacer en la serie indie. La película tiene al inicio una edición extraña prácticamente no existe presentación ni desarrollo de personajes sobre todo del principal y la edición deja mucho que desear. Sin embargo hacia la mitad se compensa y nos deja ver el trasfondo de los protagonistas y se reduce el ritmo para visualizar los problemas y complejos de los pilotos. Sin duda esta película no es ninguna obra maestra pero todavía tiene ese estilo ochentero gracias a su música y sus visuales que incluso nos recuerdan películas como Top Gun. No hay que olvidar que varias de las tomas seguro fueron inspiración para películas como Cars y Talladega Nights. Por cierto para lograr muchas de las tomas de la película se logró ingresar dos autos con cámaras a la verdadera carrera de Daytona 500. Los autos fueron corridos por pilotos profesionales y solo corrieron las primeras 100 millas. Sin embargo se me hace algo increíble para lograr el realismo en la cinta. En el puesto número 7 de nuestro top tenemos Gone in 60 Seconds una película que no tiene un puesto dentro de las mejores películas de la historia y tampoco te va a cambiar tu vida. Para nada. Pero sin duda logrará entretenerte con sus escenas de persecución la planeación de los robos de los autos y una que otra explosión en pantalla. Después de cometer un error con la gente equivocada Memphis un ex ladrón de autos tendrá que regresar de su retiro para robar 50 autos en menos de 3 días por lo que tendrá que juntar a su antiguo equipo de ladrones para que lo ayuden a lograr esta hazaña. Pues de lo contrario la vida de su hermano está pendiendo de un hilo. Para esta película Nicolas Cage hizo la mayor parte de sus escenas de manejo para la preparación de estas estuvo tomando clases de manejo en diversas escuelas profesionales y lo disfrutó tanto que se le quedó como un hobby para toda su vida. El mundo del automovilismo está compuesto por grandes nombres leyendas y también de grandes tragedias y quien sepa aunque sea la más mínima cosa de Fórmula 1 seguro ha escuchado el nombre de Ayrton Senna. Senna es el título del documental en nuestro listado en la posición número 6. El documental sigue la vida del piloto brasileño desde su entrada a la Fórmula 1 pasando por su rivalidad contra el piloto francés Alan Prost y su vida personal. Todo hasta desembocar en el fatídico fin de semana del que fueron testigos alrededor de 300 millones de personas por televisión. Todavía venerado como el mejor piloto de Fórmula 1 Senna es un documental que tienes que tener en cuenta. Hay dos cosas importantes que destacar de este documental. La primera es que es el primer y único que tiene la aprobación de la familia de Ayrton Senna así como de la Fórmula 1 quienes incluso brindaron material videográfico sin precedentes. Segundo el director de este documental Asif Kapadia sabía muy poco del piloto brasileño antes de realizar el documental sin embargo esa era la intención de los productores traer a alguien con una vista objetiva sobre la vida del piloto de Sao Paulo. En 1971 dos genios unieron pluma y cámara para crear lo que muchos consideran una obra maestra. Richard Madsen y un joven Steven Spielberg nos regalaron lo que se convertiría en uno de los mejores debuts de directores en el cine Duel El diablo sobre ruedas una película que mezcla diferentes géneros cinematográficos thriller road movie fantasía terror y western El diablo sobre ruedas se rodó en tan solo 13 días con un reducido presupuesto de 450 mil dólares La cinta trata de un duelo entre un automovilista y la bestia un amenazante camión del que nunca se muestra el conductor y es que David conduce su coche un Plymouth Valiant color rojo por una carretera desértica y aislada al sur de los Estados Unidos cuando rebasa un viejo camión sin imaginarse que el conductor se lo tomará como una ofensa personal A partir de ese momento el diabólico camionero someterá a David a una persecución mortal dando lugar a algunas de las escenas más memorables de la filmografía de Spielberg El cineasta colocó varias cámaras de 16 milímetros rodando a la vez de tal forma que de cada secuencia tuvieran muchas tomas distintas Es por ello que esta cinta es una obra maestra de montaje Basada en una historia real y establecida en una época donde los pilotos de Fórmula 1 eran verdaderos hombres que arriesgaban su vida en cada carrera ya que había un promedio de dos muertes por temporada llega a nuestra lista la película Rush de Ron Howard Aquí seguimos la historia de la rivalidad entre dos grandes pilotos James Hunt interpretado por Chris Hemsworth y Nicky Lauda interpretado por Daniel Brawl El primero de ellos es un petrolhead a quien le gusta el sexo para el desayuno El otro un metódico y dedicado piloto que se involucra en cada detalle de su auto A lo largo de la película vamos viendo los encuentros que estos dos pilotos van teniendo en su búsqueda por lograr el campeonato de Fórmula 1 La película tiene excelentes escenas en la pista incluyendo una gran secuencia del accidente que deja lastimado a Nicky Lauda A pesar de ser reciente no me cabe duda que esta película se convertirá en un clásico que los amantes del deporte motor amarán por los años que vengan pues su prueba máxima fue en un preestreno ante grandes jefes de la Fórmula 1 entre ellos Bernie Ecclestone Aunque es cierto que la película toma libertades creativas para dramatizar la rivalidad de estos pilotos en la vida real eran grandes amigos incluso al punto de compartir un departamento por un tiempo Baby Driver dirigida y escrita por Edgar Wright es una película que sí o sí tiene que estar en cualquier top cuando se hable de películas de coches Esta película es una masterclass de guión de edición de montaje y de cómo armar un buen soundtrack que acompañe de mejor manera la narrativa de una película Baby es un excelente conductor que trabaja con un jefe criminal ayudando a los miembros del golpe a siempre poder escapar pero después de un tiempo trabajando para él Baby ya no quiere pertenecer a este mundo por eso planea su escape pero se da cuenta que nunca lo dejarán salir si él no lo intenta antes En palabras del director de fotografía Bill Pope esta película es un musical postmoderno pues a pesar de que los personajes no están cantando ni bailando por las calles como en los musicales clásicos todo el mundo y todos los objetos alrededor de los personajes se mueven gracias a la música como en las escenas de acción en las que hay disparos cada uno de ellos irá al ritmo de la música un detalle al que le puedes poner atención la próxima vez que veas esta gran película En el puesto número 2 de nuestra lista llega una película de la que ya hablamos en nuestro especial de ciencia ficción pero que sin duda no se podía quedar fuera de este listado La secuela de la popular saga de ficción postapocalíptica Mad Max en donde después de una catástrofe nuclear la sociedad se ha dividido en tribus mientras pelean por agua y gasolina todo a bordo de automóviles modificados Los vehículos de la saga de Mad Max tienen un gran trabajo detrás ya que para el rodaje de las cuatro películas se han modificado y construido 150 vehículos entre camiones motos coches y ultraligeros de los cuales más de 20 resultaron destruidos en el rodaje de las diferentes escenas espectaculares híbridos con piezas de diferentes coches que representan este mundo donde se desarrolla la acción entre ellos The Warning vehículo conducido por Imperator Furiosa este autocamión lleno de simbolismos y detalles que hablan de su propia conductora y que esconden sus secretos también tenemos The Gigahorse vehículo conducido por el villano y Morton Joe el cuerpo de esta máquina lo integran dos Cadillac sedán de Bill de 1959 uno arriba del otro con llantas traseras de un tractor de 70 pulgadas y por supuesto el que a mi parecer es el vehículo más impresionante de toda la saga The Dove Wagon vehículo que transporta una gran cantidad de percusionistas en la parte de atrás mientras que al frente cuenta con una gran cantidad de bocinas y lo más importante transporta al intérprete Coma Dove Warrior quien toca una impresionante guitarra que lanza fuego no sé ustedes pero para mí fue una de las mejores escenas de toda la película épico Le Mans 66 es el título original de nuestro puesto número 1 el cual fue cambiado aquí en el continente americano a Ford vs Ferrari esta es la más reciente de las películas en este listado pues apenas fue estrenada en el año 2019 ganadora de dos Oscars y nominada a mejor película esta cinta narra la historia de Carroll Shelby y Ken Miles a Shelby interpretado por Damon Matt Damon le es encargada la misión de construir un auto para Ford que pueda vencer a Ferrari en la famosa carrera de las 24 horas de Le Mans Ford nunca ha competido con Ferrari en esas instancias y es momento de hacerlo construyendo el carro adecuado para ello para esta misión Shelby se alía con el piloto británico Ken Miles quien a la postre sería uno de los pilotos que corra contra Ferrari en la famosa carrera juntos construirán el hoy famoso Ford GT40 basada en una historia real el realizador James Mangold aprovechó los mejores recursos cinematográficos para traernos esta emocionante cinta y el término emocionante les prometo no está de más yo mismo estuve a punto de pararme y gritar y aplaudirle al personaje de Christian Bale a media sala de cine y eso eso es lo que debería provocarnos una película como esta por cierto el nivel de dedicación de este actor de Christian Bale es tal que además de bajar de peso para el papel tomó clases de automovilismo y escuchó historias de Ken Miles con un antiguo amigo suyo el instructor de Bale y coordinador de stunts dijo que Bale es sencillamente el actor más dedicado con el que ha trabajado si eres fan del automovilismo y no has visto esta película no sé qué estás esperando te estás perdiendo de algo grande trivia de la semana ¿sabes cuántos autos han sido destruidos en las filmaciones de las películas de la saga de Rápido y Furioso? quédate al final de nuestro bonito programa para saber la respuesta bienvenidos a 5 en 1 las noticias más importantes del mundo del cine Disney anunció un episodio especial de Los Simpsons donde saldrá Loki este episodio lo podrás ver el 7 de julio llegó el primer tráiler oficial de Clifford El Gran Perro Rojo la adaptación live action que saldrá este 17 de septiembre tendremos una serie animada de Crash Bandicoot la famosa serie de videojuegos de Sony esta serie estará a cargo de Apple TV Plus ya dieron inicio las grabaciones de la secuela de Aquaman película que también dirigirá James Wan F9 la última entrega de la famosa saga de Rápido y Furioso se acaba de convertir en la primer película post-pandémica en recaudar más de 400 millones de dólares en un solo fin de semana esto es como estreno si iniciamos con las mejores recomendaciones del cine y el streaming basada en la exitosa serie de novelas de R.L. Stine Netflix nos trae esta semana La Calle del Terror el título de una trilogía de relatos que llegarán a la pantalla chica en tres semanas consecutivas La Calle del Terror parte 1 1994 es la que se estrena este 3 de julio clasificada para mayores de 18 años debido a su contenido gore las tres películas cuentan los efectos de una maldición sobre el tranquilo pueblo de Shadyside, Ohio que se remonta a tres siglos atrás y sobre cómo un grupo de adolescentes le intentan hacer frente la trilogía ha sido dirigida por Lee Janjak responsable de Honeymoon y director de capítulos de series como Scream, Outcast y Panic la siguiente película se estrena este 2 de julio y se titula The Tomorrow War un film de acción y ciencia ficción producido por Paramount Pictures y Skydance junto a Amazon Prime Video dirigida por Chris McKay y protagonizada por Chris Pratt el mundo queda atónito cuando un grupo de viajeros en el tiempo llega desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente 30 años en el futuro la humanidad está perdiendo una guerra global contra una especie alienígena mortal la única esperanza de supervivencia es que los soldados y civiles del presente sean transportados al futuro y se unan a la lucha o sea estoy peleando una guerra que todavía no se realiza como muchas otras películas perfecto adelantándonos a la guerra a partir de este primero de julio podrás ver en la pantalla grande el estreno de la quinta entrega de la ya conocidísima saga La Purga titulada La Purga por siempre esta vez protagonizada por los mexicanos Tenoch Huerta y Ana de la Riguera además cuenta con talento mexicano detrás de cámara con la dirección de Everardo Gaut Gaut o algo así el guión por su parte estuvo escrito por el maestro narrativo James de Monaco una noche no será suficiente para los miembros de un movimiento clandestino pues su sed de anarquía y asesinatos está fuera de control es ahí donde Adela y Juan interpretados por los mexicanos entrarán a este mundo en donde mantenerse a salvo será el único cometido ¿sabes cuántos autos han sido destruidos en las filmaciones de las películas de la saga de Rápido y Furioso? sin contar la última película de la saga para la producción y el rodaje de las escenas de las otras ocho películas se han destruido un total de mil setecientos ochenta y siete autos ya sea por choques persecuciones caídas explosiones o armas de fuego muy bien esto fue todo en esta ocasión en Cine a Bordo esperamos que te hayan gustado nuestras recomendaciones de películas de autos y ya lo sabes si hay alguna que nos faltó que probablemente sí porque es un listado bastante amplio y tuvimos que dejar algunas fuera ponla en los comentarios que queremos saber cuál película crees tú que tenía que haber estado en este listado de películas de autos que no son rápido y fudios también recuerda que es súper importante para nosotros que te suscribas que le des like a este video si te gustó si no te gustó también dale like déjanos todos tus comentarios y recuerda que subimos videos semanalmente todos los jueves estamos por aquí muchas gracias si llegaste hasta esta parte del video también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales están apareciendo aquí abajito de nosotros y síguenos en Instagram como arroba puli punto fin yo soy Lalo Álvarez yo soy Romina Mandraban y yo soy Pitman Sur y esto fue Cine a Bordo muchas gracias hasta la próxima tío es de Mario Kai no gracias tío 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 tío